El fallo, lo que pasa es que nosotros realizamos varios pedidos, son petitorios principales y hay otros que dependen de esos principales. Entonces, lo que nosotros pedimos principalmente es inaplicar el artículo 112. Eso se ha declarado fundado. Pero hay uno de los pedidos que nosotros también hicimos y que está vinculado con, al momento de hacer efectivo este procedimiento médico, nosotros pedimos que se elabore un protocolo. Y este protocolo debía ser aprobado por el Ministerio de Salud como ente rector en salud y debía ser, además, aplicado por E-Salud. Porque la intervención de salud hay que tener claro que es dado que ANA es asegurada de salud. Entonces, E-Salud es el órgano encargado de llevar a cabo este procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ese pedido, nosotros lo que solicitamos era que el protocolo que se lleva a cabo pueda hacerse extensivo a personas que están en la misma situación de ANA. Entonces, que tenga efectos más allá del caso de ANA. Eso es lo que se ha declarado infundado. Es decir, esa es la única parte de la demanda de amparo que no ha sido aceptada, pero que no significa que no pueda ser eventualmente considerado un precedente importante, aunque no necesariamente vinculante. es jurisprudencia, es una jurisprudencia que va a servir para respaldar el pedido de otra persona que, estando en las mismas condiciones, podrá invocarlo como uno de los argumentos jurídicos de su demanda, claramente tendrá que judicializarlo, ¿no? Más o menos seguir el mismo caso de ANA, ¿no? Pero ya es de por sí un hecho histórico que exista un pronunciamiento de esta naturaleza. Y, Josefina, ¿en la resolución se indica o se argumenta por qué esta parte que mencionas no fue tan bien aprobada? No hay mucho desarrollo, para serte sincera. Entonces, eso es algo que nosotros estamos discutiendo a nivel del equipo para tratar de explorar cuál es la razón. Yo imagino, más o menos, de acuerdo a la argumentación que se esboza, es que se circunscribe directamente al caso de ANA, entonces las particularidades de ANA. Entonces, se dice y se invoca de que es en este caso en particular en el que da las condiciones de ANA, porque además hacen una evaluación muy detallada sobre la enfermedad que tiene ANA. Y ellos dicen y respaldan, porque nosotros presentamos evidencia abundante de médicos, por ejemplo, el doctor Gonzalo Yanela, que nos apoyó, neumólogo, en acreditar la naturaleza, por ejemplo, de enfermedad degenerativa, incurable, irreversible, que genere estos dolores, ¿no? Y que eventualmente va a ser una fuente de sustituimiento de ANA. Entonces, todos estos elementos fueron acreditados por el juez y al momento de evaluar eso, ¿no? El juez hace, o más o menos que su argumentación, trata en la medida de lo posible, ajustarse a las particularidades del caso de ANA, ¿no? Y es por eso de que decide, bueno, esto se va a aplicar netamente para el caso de ANA y no se aplicará para otros casos. Es decir, el protocolo que se haga es para ANA, no para otros casos. Ok. Esta decisión que justamente la ha tomado la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordena al Ministerio de Salud y a E-Salud, respetar la decisión de Ana Estrada de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia, ¿se puede apelar? Sí, se puede apelar. Es decir, no es una sentencia firme aún. Es una primera instancia, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, es posible, pero no es necesariamente, digamos, el camino a seguir. Si es que las instituciones demandadas consideran que se pliegan a la decisión del fallo y no demandan. Es decir, el artículo 15, si no me equivoco, del reglamento de las procuradurías, lo que dice es, si tú vas a apelar, digamos, tienes la posibilidad de hacerlo. Pero si no vas a apelar, lo que tienes que hacer es establecer un informe con las justificaciones. Es decir, argumentalo, argumentalo debidamente, digamos, con la debida motivación, ¿por qué no estás apelando? La única sanción que se establece ahí es si es que los procuradores deciden no apelar y no lo justifican. Entonces, en este caso, esperamos y como Defensoría del Pueblo confiamos en que las instituciones demandadas, MINJUS, MINSA y E-Salud, no apelen, porque argumentos de sobra hay, ¿no? La decisión se ajusta a cuerda de derecho, claramente desde la Defensoría del Pueblo. Los argumentos, y estamos muy alegres que hayan sido así, los argumentos que nosotros esbozamos han sido tomados por el juez, ¿no? Y las fuentes de derecho abundan para respaldar el pedido de ANA. ¿Y hay plazos para esta posible eventual apelación o no? Hay plazos, si no me equivoco son 15 días hábiles, pero tengo que verificarlo. En todo caso, sí es que deciden apelarlo, ¿no? Podría no hacerlo y esperamos que ese sea el caso, ¿no? Que ese sea el caso. Incluso se hablaba en la mañana que podría incluso extenderse el proceso, si hay una apelación, porque podría llegar a instancias mayores. Sí, no, lógicamente. Si es que deciden apelarlo, esto sube a una instancia superior y esto implicaría nuevamente que una sala revise los argumentos, evalúe si es que son acorda de derecho. Si es que esta sala declara fundado, ahí acaba. Y la sentencia firme. Si es que esta sala decide que, digamos, que nos da la contra, ¿no? Y le da la razón a las partes demandadas, nosotros podríamos apelar, y de hecho, ya el defensor del pueblo lo ha anunciado, apelaríamos, si es que ese fuera el caso, hasta llegar al Tribunal Constitucional. Si es que eso llega al Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional, pues ya, digamos, que la envergadura sería mayor, ¿no? Digamos, de una decisión de esa naturaleza por el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Pero hay que tomar en cuenta el plazo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta la situación de Ana, ¿no? El mejor escenario es el que le permita a ella tener la garantía cuanto antes posible, porque la garantía de saber que la decisión está en sus manos ya es per se una manera de sentir, digamos, de paliar incluso el dolor o los sufrimientos morales o de naturaleza psicológica, ¿no? El hecho de saber que tú vas a enfrentar eventualmente estos sufrimientos, ya es per se una carga que podría aliviarse si es que ella contara con la garantía de saber que eventualmente la decisión sí o sí está en sus manos. Justamente al inicio, Josefina mencionaba, ¿no? Que Ana había dicho emocionada, que sentía que al fin había llegado a la meta y que ahora sí se sentía libre, básicamente, sobre su cuerpo, sus decisiones y su vida, ¿no? Fueron sus declaraciones. Y lo que queríamos preguntarte, ya tiene ese fallo a favor, Ana. ¿Ella podría proceder con su decisión teniendo en cuenta el fallo a favor que ya se conoce? Que podría hacerlo, sí. Finalmente es una potestad, es una facultad, es el derecho de elegir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, y este derecho de elegir está únicamente en sus manos. Ella sabe, y creo que no hay mejor, y esto es algo que sí quiero recalcar, ¿no? No hay persona más autorizada que ella para saber cuándo es suficiente seguir prolongando una vida que es fuente de sufrimiento, hasta cuándo ya es necesario, digamos, descansar, ¿no? Entonces, la decisión está en sus manos y cuando ella decida, todo lo demás se irá. Es decir, se realizará el protocolo, se realizará, digamos, la Junta Médica Interdisciplinaria, lo aprobará, es decir, todo este procedimiento, ¿no?, con los plazos establecidos, estará condicionado al momento en el que ella decía, sí, estoy preparada, y sí, ya quiero descansar. Porque, qué sé yo, motivos, ¿no? Finalmente, el derecho a la muerte digna implica la voluntad de esta persona, del titular de esa vida, de decidir el cómo, el cuándo y el dónde poner fin a su propia vida. Y nadie más que uno, dueño de esa vida, quien tiene la autoridad para poder decidir sobre ella, ¿no?